Este domingo juramentaron ante el presidente Nicolás Maduro 3.300.000 hombres y mujeres que integran la milicia bolivariana. Durante la celebración en la Plaza Bolívar Chávez de La Guaira, ubicada en Caracas, Venezuela, los integrantes de la organización cívico-militar reafirmaron su compromiso con este Cuerpo de Defensa Nacional, fundado en abril de 2009, y expresaron su lealtad a la continuidad de la reconstrucción del Estado que, según afirmaron durante la ceremonia, comenzó con el líder venezolano Hugo Chávez. Somos tres millones de milicianos con una estructura expresada en 163.967 comandantes de calle organizados en 63.890 unidades populares, encuadradas en 14.383 bases populares conformadas en 1.141 agrupamientos populares, declaró la dependencia en su cuenta oficial de Twitter. Maduro agradeció la gran respuesta que recibió del pueblo venezolano cuando anunció el objetivo de ampliar la milicia bolivariana durante el décimo aniversario de su fundación en abril de 2019. El mandatario afirmó que buscarían llegar a los tres millones de elementos e invitó a toda la población a sumarse a la causa. La juramentación de los nuevos milicianos y milicianas se realizó en el marco del denominado Día de la Lealtad en Venezuela, el cual conmemora el último discurso de Hugo Chávez transmitido por Cadena Nacional el 8 de diciembre de 2012.